Bueno, yo creo que va a ser uno de los partidos más difíciles que hayamos jugado esta temporada hasta ahora. Un equipo que genera muchísimo a través del bloqueo directo, con grandes jugadores y con muy buena lectura en esas situaciones. Tienen muy buenos tiradores, es uno de los pocos equipos que son capaces de ganar tirando incluso más de 3 que de 2, aunque tienen más situaciones, para exteriores que pueden penetrar, exteriores incluso pueden jugar en poste bajo como Medori o Joan Tomás. Sus interiores son muy polivalentes, tiene prácticamente 3 jugadores interiores que pueden tirar de 3 puntos y un interior que genera mucho de poste bajo, que es leza, es un grandísimo pasador. Entonces, creo que es un equipo de los, aunque no ha empezado, no ha tenido mucha regularidad en el comienzo de liga, es un equipo peligrosísimo en ataque, tiene uno de los mejores ataques de la liga y cuando realmente tienen buenos porcentajes de 3 puntos, pues es un equipo dificilísimo de parar. Y luego atrás es un equipo que ya conocemos su estilo de todos los partidos que jugamos el año pasado, que juegan muchos minutos en zona, juegan muy cerrado y cuesta hacerles daño. Va a depender de cómo seamos capaces de defender, sobre todo en esas situaciones de directo, de cómo cerramos nuestro árbol para poder rebotear y jugar con ritmo. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que podamos generar en el ataque. Tiene un poco ese tufo de partido trampa, entre comillas, porque según nos veis a ellos en la clasificación y tal, puede dar la impresión de que debería ser un partido más ese tufo de que otros, sin embargo puede ser un poco ratonero, un poco trampa. Sí, ya te digo, sí, nosotros lo tenemos clarísimo. Ya os digo que para nosotros es uno de los partidos más difíciles que podamos jugar hasta ahora. El hecho de que no estén bien en la clasificación con este equipo no quiere decir nada, porque es un equipo que tiene muchísimo, muchísimo talento, muchos puntos, todos los jugadores en las manos y yo creo que el hecho de que estén, no estén ahora mismo en los puestos de arriba es circunstancial. Es un equipo clarísimamente de playoff, porque lo que fue el año pasado, este año pues tiene una plantilla todavía más potente que el año anterior, así que no miramos la clasificación para ver su verdadero potencial. Comunidad de vosotros, ¿cómo estáis? Bien, hoy podemos contar con Lofberg, prácticamente vamos a ir solamente con un entrenamiento al partido, pero contamos con Lofberg y mañana esperamos que llegue en su lengua a Novich, con lo cual pues ya tendríamos a la plantilla completa. ¿Tú me puedes dar un poco la clave o me quieres que tú hasta la clave? Bueno, como te he dicho, parar sus situaciones de bloqueo directo, defender bien esas situaciones, parar bien sus individualidades, evitar que tengan porcentajes muy buenos de tres puntos y luego pues nosotros poner un buen riesgo en ataque y contra su zona que previsiblemente pueda jugar o su defensa ideal pues estar, bueno, un poco como siempre, ¿no? Y bueno, tener acierto, ¿no? Si ellos se cierran mucho pues están preparados para no tener miedo y coger los tiros que pueda usted. Después de la victoria del otro día, Nacho, no sé si quedan cosas que pulir en el equipo que quieres mejorar con respecto al último partido. Bueno, siempre, eso siempre va a haber. Para los entrenadores yo creo que nunca vamos a ver que nuestro equipo joda, por lo menos yo, de diez, ¿no? Siempre ves detalles que hay que mejorar. Nosotros todavía nos queda recorrido. Yo confío en que este equipo tiene el hambre, la ambición, las ganas de mejorar y que todavía, yo creo que nos espera ver el mejor programa en esta temporada. Para eso estamos trabajando, vamos, para que los jugadores tengan una mejora individual lo que repercuta en el colectivo y que como colectivo pues también minimecemos errores que todavía cometemos. ¿Algú más? No. Muchas gracias. Vale, vamos. ¡Venga! ¡Trojo, de la partida! ¡Gracias!